Vamos a reaccionar Al iceberg de la navidad Espero que sea guapísimo No tendrá copyright, ¿no? No seas rata No, no, no Ya, ya está A ver ¿Están seguros que sea así? Espero que no destape mucho el marco, ¿ok? O sea, si fuera con marco No le destaparía nada Pero como es con marco Sí les va a tapar Por cierto Esa música quizás sea buena Para poner en videos de terror, ¿no? La que suena ahorita La de Silent Hill creo que es Navidad La festividad más importante del cristianismo Que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén Este 24 de diciembre Siendo noche buena o víspera de navidad Como ya una tradición de cada año Será una fiesta de unión y alegría En donde nosotros estaremos con nuestras familias y amigos Realizando una cena o una pequeña fiesta Que concluirá el 25 de diciembre Con la navidad a la medianoche Pero hoy queremos terror El significado de esta fiesta para muchos Podrá ser diferente Pero lo importante es compartir en familia Y con nuestros amigos Sin importar creencias religiosas Y otras cuestiones En esta ocasión Veremos un pequeño iceberg Que realicé sobre la navidad en general Mezclando algunos términos Pero que se busca simplemente Explicar algunos datos curiosos De esta fecha Sin el afán de ofender a alguien Sin más introducción Empecemos Verdad verdad Otra cosa que les iba a decir Es que he puesto esto ¿Ok? No sé si lo ven No, no lo ven porque no lo he puesto todavía En los icebergs pueden aparecer cosas fuertes Cosas fuertes que Que quizás puedan ser un motivo de baneo Así que si pasa algo Pondré aquí mi Mi Aku censurador Aunque es muy pequeño Es muy pequeño No importa Pondré un Aku gigante censurador Por si acaso En caso suceda algo potente ¿Ok? Aku de Twin Sanity Espero que me salves En caso pasa algo potente Porque Acabo de ver Algo llamado La palabra con S ¿Ok? El Sui No sé si en eso En Twitch banen ¿Ok? En cualquier cosa Pondré el buen Aku Aunque es de Twin Sanity Creo que no elegí el mejor Pero Ya está Con fe ¿Ok? Ya bueno a darle Eso es curioso ¿No? Antes de que se inventaran Las luces de Navidad El clásico abeto de Navidad Se decoraba con velas Y algunas frutas De colores llamativos ¿Con velas? ¿Eso no es peligroso? Sí ¿No? Es peligrosísimo Obviamente Cosas del pasado Posteriormente Se añadieron las luces Las típicas bolas rojas La estrella en la punta del árbol Y los lazos de colores verdes y rojos Se cree que el protestante Martín Lutero Fue el primero en decorar un árbol de Navidad con velas Pero no está del todo confirmado Es un loco Eso es peligrosísimo No es peligroso En serio Es peligrosísimo Que yo sepa Como dato extra El árbol navideño más caro del mundo Se encuentra en España Con un valor aproximado de 12 millones de euros Debido a los adornos de diamantes y piedras hermosas de Cartier y Bulgari Y nadie se lo ha robado En LATAM Ese árbol estaría vacío En LATAM Ese árbol estaría No sería un árbol ya en Latinoamérica Pero felicidades España por eso Mira hay un reconocimiento por España Y el árbol navideño más famoso del mundo Se encuentra en Nueva York En donde quizás lo has visto en algunas películas navideñas Sí Sí se ha visto La fiesta más capitalista Al ser la fiesta más importante del año Muchas familias ahorran para la cena y comprar regalos para Navidad Siendo muy beneficioso para algunas empresas Debido a que generalmente suben los precios de sus productos Pero aún así las personas no se quejan tanto como en otras fechas Siendo muy lucrativo Eso es verdad chat Es la mejor época de YouTube O sea En YouTube gano el triple o el cuádruple por anuncios Por anuncios gano mucho más Y eso es porque hay más anuncios en YouTube O sea porque las empresas meten más plata para que promocionen sus productos Por eso empecé a subir videos como loco al canal secundario Al principal no porque yo me demoro ahí siempre aunque quiera Pero por eso me puse ahí como loco Es diciembre, es diciembre Hay que aprovechar chat, es diciembre Ya cuando llegue enero La publicidad vale la mitad de lo normal O sea todo se va al tacho, no sé por qué Ahí ya seré otra vez inactivo tranquilamente No gente, no, no, no Y ahora sí sigamos Incluso por la época navideña Algunas familias se endeudan por la decisión de querer gastar mucho dinero Tan solo en Estados Unidos la Navidad genera millones de dólares cada año Tan solo en el 2019 generó 8.350 millones de dólares Así que viva el capitalismo Viva el capitalismo, viva el capitalismo El origen de Santa Claus Diversos historiadores explican que Santa Claus está basado en el obispo cristiano Nicolás de Bari Nacido en el siglo III en Turquía Tras la muerte de sus padres, Nicolás de Bari repartió sus posesiones entre las personas más necesitadas Y entregó su fe a la religión para reconfortar su dolor A Nicolás de Bari se le conoce por haber poseído una personalidad decidida Pero con carácter amable Siendo un religioso que trabajó por el bienestar de los niños Y que salvó a muchos romanos de morir injustamente Así que es real, no se ha partido el cuento Es por eso que en algunas partes se les llama a Santa Claus a Nicolás Bueno, real Ahora, el aspecto de Santa Claus se debe a Thomas Nast Un dibujante alemán, nacido en 1840 Puede ser una inspiración Luego con el paso del tiempo llegó a Estados Unidos En donde un dibujante que trabajaba para Coca-Cola le dio últimos retoques al personaje Para posteriormente usarlo en su campaña publicitaria en 1931 Es falso que Coca-Cola inventó a Santa Claus y que lo vistió de rojo Colores de la Navidad y su significado Yo no sabía, Chalo, lo siento, alto ignorante No leí Colores de la Navidad y su significado Los colores oficiales y que son usados en la mayoría de las decoraciones son el verde, rojo y dorado El rojo simboliza la sangre de Cristo, es el color de la vitalidad y de la realeza Siendo el color más usado e importante El verde es el color navideño que representa la vida y la esperanza Este color es el menos usado, pero se encuentra en el abeto navideño El dorado es el que representa la luz, la riqueza, la soberanía y a veces la realeza El capitalismo, eso representa sangre, pero sangre de Jesús, o sea, ahí tiene significado positivo No piensa en nada, no cristiano, chat Porque el rojo tiene que ser siempre sangre Yo que sé, para más diversión Origen del pavo de Nochebuena Es común de varios países latinoamericanos consumir pavo en Nochebuena, e incluso en países europeos La historia cuenta que la tradición de preparar el pavo en Navidad tiene un origen azteca En donde posteriormente es llevada a Europa por los conquistadores españoles Si bien los aztecas no celebran la Navidad, igual que la mayoría de culturas prehispánicas Festejan el solsticio de invierno, ya que este marcaba el comienzo de un nuevo ciclo Se sabe que la tradición de consumir pavo en América y Europa se debe a que este tipo de aves son de gran tamaño Y que su tiempo de engorde es mucho menor al de otro tipo de aves Saturnalia La Saturnalia, celebradas el 17 de diciembre Eran una festividad muy presente en el calentario religioso que conmemoraba el culto al dios Saturno Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre A la luz de velas y antorchas, por el fin del período más oscuro del año Y el nacimiento del nuevo período de luz, o nacimiento del sol Invictus, 25 de diciembre Coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio Posteriormente, el nacimiento del sol y su nuevo período de luz fueron sustituidos por la iglesia Quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret Con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones Gradualmente las costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo Siendo asimiladas finalmente por la fiesta cristiana Que hoy en día se conoce universalmente como el día de Navidad Les voy a decir la verdad que yo casi todo de lo primero no lo sabía Los dos primeros quizás sí, pero de ahí todos los de abajo no Y solamente estamos viendo la primera parte, ahora vamos a ver en teoría lo más oculto Bueno, todavía no, estamos en el segundo nivel recién Pero yo también quiero que sea turbio Crampus Crampus, ¿qué es Crampus? A ver, antes de que explique, ¿qué es Crampus? No tengo idea, ¿qué es Crampus? O sea, sé bastante de las cosas a que me dedico Pero de lo que no me dedico, no investigo Cuando me dedico a algo, sí, ahí le meto todo Pero cuando no me dedico a algo Mmm, complejo No le entro Es un demonio, en serio Bueno, ahora lo sabré Aparentemente es un... hay una película Y yo ni sabía Es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos del folclore de los países alpinos Según la leyenda, esta criatura, demoníaca en apariencia, castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad En contraste con San Nicolás, quien premia a los niños buenos con regalos Se dice que Crampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco Y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente Su misión es amedrentar a los niños para que se porten bien Pero si se los come, ¿cómo se van a portar bien si ya los mató? Bueno, para que tengan miedo, ¿no? Por el miedo uno puede aprender Así aprendí luego de que me robaran, ¿recuerdan? Según la leyenda, este demonio aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre Merodeando las calles durante esa noche en lo que se conoce como Crampusnads La noche del Krampus, en alemán, ya sea solo o junto a San Nicolás Haciendo sonar cencerros y cadenas oxidadas para asustar con su presencia ¿Qué significa la palabra Navidad? La palabra Navidad, como tal, procede del latín nativitas, nativatis que significa nacimiento Desde el punto de vista cristiano, no obstante, se considera que este no es el significado auténtico de la Navidad ¿Eso que fue relleno para los 10 minutos? Ah, no, dura 20 El significado de la Navidad, muy por el contrario, responde a manifestación de ciertos valores humanos Que durante el año se mantienen más o menos en el olvido Me quedo con el anterior ¿Con qué significa nacimiento? La tradición de colgar medias Las chimeneas eran el lugar donde antiguamente se colgaban los calcetines y pequeñas prendas de ropa Para secarse frente al fuego Entonces, San Nicolás o Santa Claus, al entrar por las chimeneas Santa los veía rápidamente y colocaba regalos ahí Esta tradición es más extendida en países donde el frío predomina en estas fechas Es decir, en países del hemisferio norte donde es invierno Yo estaré noto con la nieve, gente, no he tenido la oportunidad Es un cálculo matemático en donde se observa que trabajo realiza Santa Claus cada año y como lo haría El cálculo dice así El planeta tiene alrededor de 7400 millones de personas Alrededor de 2000 millones, son menores de 18 años, siendo el 27% de la población mundial Debido a que Santa Claus es un personaje cristiano mayoritariamente Solo debemos tomar en cuenta a los niños cristianos para los regalos Quitando a los niños hindúes, budistas, musulmanes y judíos Quedándonos con el 15% de los 2000 millones ¡Discrimina! ¡Santa, discrimina! ¿Ese es su héroe, chat? ¿Ese es nuestro héroe? ¡Discrimina por creencias! No, no puede ser ¡Discrimina por creencias! Si no crees en él, no te regala Con razón nunca me regaló nada a él Solo a mis padres Es decir, con 300 millones de millones Por eso nunca lo he visto, claro Había que tener fe ¿Yo qué pido fe? Yo nunca tuve fe en él, ¿no? Ahí está el problema, chat Con el 15% de los 2000 millones Es decir, con 300 millones de niños Ahora, teniendo en cuenta que en promedio mundial Existen 3 niños por casa Por lo que Santa Claus visitaría únicamente 100 millones de casas Sin embargo, si aprovechamos los usos horarios en la tierra Y Papá Noel viaja de este a oeste Tendrá 24 horas completas para hacer sus visitas Aproximadamente, 69.444 casas por minuto Supongamos además que cada una de las casas Están distribuidas de forma uniforme en cada país y continente Y que la distancia media entre ellas es de un kilómetro Por tanto, recorrería 100 millones de kilómetros por día En kilómetros por hora, Papá Noel debería alcanzar la velocidad de 4.166 kilómetros por hora Aunque existe otro cálculo En donde se toma a todos los niños del mundo sin importar su creencia religiosa Y con datos más actualizados En donde Papá Noel iría 5 veces más rápido que el cálculo anterior Matándolo por la aceleración Un santa con fe Lugares que prohíben la Navidad Existen varios países que prohíben Santa es flash Es que es irreal, ¿no? Solo hay que creer, pues Bueno, justamente por eso no creemos en él Y por eso no lo hemos visto, chat Porque ¿cómo diablos va a hacer eso posible, no? Lugares que prohíben la Navidad Oh, eso está guapo de saber Lugares que prohíben la Navidad Existen varios países que prohíben la Navidad por diversos motivos Más que todo por cuestiones religiosas Arabia Saudita, en el 2015 Se ordenó no saludar a los cristianos durante Navidad Porque si lo hacían, quería decir que respaldaban su fe y creencia China, desde el... Tiene sentido, ¿no? Ellos suelen ser... Algunos son radicales O suelen ser El 18 declaró que los ciudadanos deben de promover la cultura y tradición de su país Y no celebrar Navidad Debido a que se trata de una costumbre extranjera Corea del Norte Desde el 2016 se prohibió toda mención de la Navidad Y que deberían de celebrar al nacimiento de la abuela del dictador Tayikistán ¿Cómo? La abuela... Y que deberían de celebrar al nacimiento de la abuela del dictador ¿El nacimiento de la abuela? O sea, ¿qué cumpleaños de la abuela? Sobre la Navidad Bueno... Qué sorpresa los países, ¿no? Qué sorpresa Si los países justamente más... Autoritarios Vamos a llamarles autoritarios, ¿no? Por no poner otro nombre Vio toda mención de la Navidad Y que deberían de celebrar al nacimiento de la abuela del dictador Tayikistán Desde la muerte del padre Frost Que es la versión rusa de Papa Noel El gobierno declaró prohibida la celebración de la Navidad ¿Cómo? Hay una versión de Papa Noel En Rusia Y murió O sea, ¿por qué? ¿Quién murió? ¿Su creencia? ¿O había una persona real? ¿Cómo que murió Papa Frost? O sea, Papa Frost es versión Papa Noel de Rusia Pero... ¿Cómo que murió? O sea, se imagina que alguien diga Papa Noel murió No muere Si es una creencia, ¿no? No, no le capté eso O sea, era una persona real Supongo, ¿no? Se refiere a eso Y no una creencia Ok, dejaron de creer sin razón aparente Así que yo hice el trineo por tomar vodka What the fuck Es la versión rusa de Papa Noel El gobierno declaró prohibida la celebración de la Navidad Sobre todo en lugares de estudio Argelia Casi toda la población de este país Pertenece a la religión musulmana sunita Por lo tanto Solo un 1% pertenece a otra religión En este caso cristiana Es preciso aclarar que en este país No está prohibida la celebración de Navidad Simplemente se trata de un país Que no celebra la Navidad Porque mantiene otras costumbres Eso es normal, ¿no? La ley de Runei indica que aquel desobediente Puede pasar hasta 5 años en la cárcel A todo aquel que celebra la Navidad Eso no Somalia El jeque de Somalia les advirtió Que de celebrar la Navidad Solo ocasionarían ataques de guerra El país vive con el calentario Navidad ahora provoca guerras, chat A ver, no entendí eso Somalia El jeque de Somalia les advirtió Que de celebrar la Navidad Solo ocasionarían ataques de guerra El país vive con el calentario islámico El cual tiene fechas distintas Al que todos conocemos Siendo en su total 7 países Que no celebran la Navidad Bajo por ningún motivo O al menos de la forma tradicional cristiana Pero como que guerra O sea Por eso me quedé en LATAM Pero como que guerra O sea Una cosa es que Que te atrapen, ¿no? Que te llevan a la cárcel O algo así Pero guerras Battle Royale Guerra es un grupo grande Contra otro grupo grande, ¿no? O la capto mal Guerra civil navideña Los cristianos Versus Eh El país que ya no me acuerdo el nombre Así de frente ¿Dónde la pensó? Jesús nació el 25 de diciembre Se sabe que el año de nacimiento Tiene algunas referencias No se sabe a ciencia cierta La fecha exacta Como vimos en el vídeo Se eligió el 25 de diciembre Para opacar otras festividades paganas Ya que ni siquiera se consideró Algunos sucesos bíblicos O siquiera fuentes religiosas De hecho Según cálculos modernos Se cree que Cristo en realidad Nació entre los meses de marzo y mayo Cinco años antes de lo conocido Curioso Los villancicos navideños Se han escrito varias canciones navideñas Algunas libres de derechos de autor Como la que estás escuchando de fondo en este vídeo Originalmente La canción Jingle Bells estaba escrita Para el día de acción de gracias Sin embargo La que me gusta más Convirtió en uno de los temas navideños más populares La canción Noche de Paz Es la más popular en Navidad Cuenta con 733 versiones Desde 1973 Y fue escrita por el padre Joseph Mohr En Austria Inspirándose cuando se le rompió El órgano de la iglesia Una de las canciones más famosas hoy en día Es la de María Carey Con su canción The All Primero One for Christmas is You Se hace viral cada fin de año Por redes sociales Qué bonito, qué bonito El burrito es a mí de relegar a todos Curiosamente también no me gusta mucho esa Les dije antes Pero sí sé que a mi mamá le encanta Por ejemplo Vídeos de Santa Claus Este punto hace referencia A esos vídeos de YouTube Donde supuestamente muestran ¿Qué tal clickbait chat? Qué asqueroso clickbait El circulito y la flechita roja 10 Santa Claus captados en cámara Y vistas en la vida real Sí señor Y luego veremos manchas seguramente Pero miren ese Photoshop Al menos no está borroso Pensé que iba a estar borroso Pero no, no está borroso Como las apariciones paranormales Que nunca graban con HD Este punto hace referencia A esos vídeos de YouTube ¿De dónde? Sí es real A mí me saltó el Bueno, no creo que sea el Santa Claus Del que creemos en teoría Me saltó el Santa Claus Bueno, en este caso El Santa Claus siempre salta Bueno, Santa Claus es en plan Barbie ¿No? Te puede asaltar Como te puede Robar o asaltar el similar ¿No? Puede hacer muchas cosas Santa Claus Te supuestamente muestran A apariciones reales No fake de ovnis Digo De Papa Noel en el cielo El caso más famoso Que incluso salió en la televisión Fue de uno captado En el vuelo De una aerolínea mexicana Y justo ese está borroso Ahí desvaya un vídeo real No fake Y justo ese está borroso ¿No? A ver ¿Dónde está? A LOL Oye, pues ahí sí se nota guapísimo ¿Lo vieron? ¿Lo grabaste? Sí, creo que sí Está en la luna aún Se vio guapísimo Sus persisiones Se vio guapísimo Real no fake Pero te lo escuché Dependiendo del país Existen algunas Sus persisiones De buena o mala suerte Para el día de Navidad En algunos países europeos Se dice que es buena suerte Estrenar zapatos Incluso regalarlos En Grecia Se suele quemar Los zapatos viejos Que han sido utilizados Durante el año Como una forma De prevenir la mala fortuna En el venidero Mantener los adornos Dejar la decoración navideña Puesta después del día de reyes Trae mala suerte O, al menos Estanca las energías Comer pastel Una superstición Anglosajona Dice que comer pastel De Navidad Evita perder a un amigo Ese año ¿Cómo? ¿Evita perder a un amigo? Una anglosajona Dice que comer pastel De Navidad Evita perder a un amigo Ese año Chat, coman pastel todos Hay que comer pastel Por nuestros amigos Y si no tengo amigos Para los del futuro Porque el siguiente año Puede ser que tengas uno La nariz de Rodolfo Rodolfo el reno Es muy conocido Pero este personaje No forma parte De la historia Original de la navidad Es una creación De Montgomery Ward Una cadena De tiendas departamentales Asimismo Sabemos que Rodolfo el reno Tenía la nariz roja Un grupo de científicos Noruegos Tienen la teoría De que el color Se trata de una infección Parasitaria De su sistema respiratorio Un grupo de científicos Se tomó el tiempo De investigar esto Bueno Y por qué no Y por qué no De una infección Parasitaria De su sistema respiratorio El muérdago Es una tradición En algunos países Europeos Y anglosajones Besarse Si están debajo de él Según la F por Rodolfo Si, un rato Según la creencia El muérdago Protege del mal Y cura la infertilidad Por lo cual Varias parejas Suelen besarse Debajo de él Pero besarse No te da hijos Te da más fertilidad O si No, no La vida no es un anime Chat En la noche de navidad El aire es más contaminado Debido a la costumbre Y tradición De prender fuegos artificiales En varios países En la medianoche El aire de la ciudad Estará con ese constante Olor a pólvora y humo Estando un poco más contaminado Que de costumbre Bueno, si, ¿no? Esta es una de las razones Del por qué Se busca prohibir Los fuegos artificiales O restringirlos Además de la incomodidad De los animales Por el ruido excesivo Aunque si bien contamina La contaminación Es muy poca Si se compara Con otras cosas Santa Claus en Marvel Santa Claus en Marvel ¿Cómo? Santa Hablando ahorita De Spider-Man Que hablamos un ratito Sí, es cierto Está ahí Le da un Un derechazo No, un izquierdazo A Deadpool What the fuck Lol Santa Claus en Marvel Santa es un personaje Canónico en los cómics De Marvel Canón todavía Santa Claus ha aparecido Muchas veces En las historias navideñas De Marvel Ya que es un mutante De los X-Men De nivel Omega What the fuck O sea Es recurrente Yo pensé que solamente Había aparecido un capítulo O algo así O un volumen O algo por el estilo No, es recurrente Es un X-Men Pronto podemos verlo En la pantalla grande Pero ya En su versión X-Men Nivel Omega todavía Alto crack Así que se podría decir Que es uno de los personajes Más poderosos Del universo Marvel X-E Le gana el Spider-Man Le gana Goku No, Goku le gana todo siempre Accidentes por fuegos artificiales Se podría decir Que estos accidentes Son relativamente Comunes por estas fechas Sobre todo en niños Es por eso Que se recomienda El buen uso De estos artefactos Y evitar que los niños Lo usen Sin un adulto responsable Hablando de esas manos Chat A mí me pasó algo así No feo No feo así no O sea Tuve un accidente Porque Han visto esos cohetitos Que revientan A cada rato Unos chiquititos Que hacen Suelen venir atados Prendes uno Y lo tiras al suelo Y revientan todos chiquititos Pa 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 No sé cómo se llama No sé cómo se llama Cuando yo era niño Mis padres Hacían eso Hacían todo eso Y yo era muy pequeño No era muy pequeño Pero era niño Me decía Tú hijo hazlo Vamos Intenta Y dije ya no Yo era como todo un imbécil Era más imbécil De lo que soy ahora Y agárralo esto Y la pienso La estoy pensando O sea en vez de lanzarla Ya Me quedo pensando Y dije Láncala Ah verdad no La lanzo Y explota aquí Pero solamente era uno Menos mal No me dejaron Llenerlo todo Si no Me hacía Un combo de dioses El El fuego artificial ese Pero aquí Sufrió una explosión No fue tan cerca Por eso fue Aquí más o menos No me hice daño Pero No me hice daño Ni para nada O sea solamente Fue un susto Esto viene muchísimo Mi apago solamente Quitó uno Porque era la primera vez Que lanzaba creo Y Y menos mal Me dio uno Sartas Bueno ahí está Sartas Y fue en mi cabeza Se acercó a mi cabeza Pero bueno Explotó justo Digamos En un lugar No tan dañino Supongo Porque no recibí daño Solo fue un susto Porque yo era Ser así Yo la pensé mucho Hay lento y seguro No Apliqué lento y seguro Pero No era el momento Para aplicar lento y seguro Es por estas fechas Sobre todo en niños Es por eso Que se recomienda El buen uso De estos artefactos Y evitar que los niños Lo usen Sin un adulto responsable Un accidente Antetipo Puede causar Quemaduras De primer y segundo grado Y heridas Algo graves De tratar En casos extremos Es posible la rotura De algunos dedos De la mano Dependiendo del explosivo El mío era chiquitito Gente Lo único que me molestó Fue el oído Pero un poquito Nomás Y de ahí me cubre Siempre hay una catástrofe De miles de personas De miles de personas Danificadas De varios países Incitó una respuesta Humanitaria extensiva En total En total La comunidad internacional El hecho de no cumplir Y de ahí me cubre Y de ahí me cubre Y de ahí me cubre Un grito Un grito de De fanos a Freddy's Muchas gracias Jordi Wright Por la suscripción Ya lleva tres meses aquí Feliz navidad para ti también Y para todo el chat Como dijo Feliz navidad para todos Pero bueno Si puede haber depresión De lo que dice Siempre decimos Pásala con tu familia Pásala con tus amigos Pásala ahí Con la gente Pero y si no tienes a nadie Pues puede ser un momento En donde te pongas triste De hecho No hay que hablar Sobre spoilers Es frecuente Que los medios De comunicación Relacionen los suicidios Durante este periodo Del año Con una supuesta Depresión navideña Sin embargo Estudios han demostrado Que no existe Un vínculo importante Entre la depresión El suicidio Y fechas decembrinas De hecho Hay investigaciones Que señalan Que los índices De depresión Y los suicidios En realidad Disminuyen Durante los meses De invierno Y festividades Y se elevan En la primavera En el hemisferio norte Lo que si se ha detectado Es un preocupante Efecto rebote Al parecer Las personas Tienden a descompensarse Tras a las fiestas De fin de año Y no durante O antes De las festividades Así que es un mito De que la gente Se suicida Por estas fechas Sino que es De hecho Disminuye Pero es probable Que las personas La desarrollen después Por otros problemas Pero que está relacionado A la navidad Bueno Las estadísticas Mandan chat Y para finalizar Con el iceberg La tregua de navidad Fue una serie De ceses al fuego Por fin Algo que conozco Algo que conozco La tregua Sí La tregua De la primera guerra mundial ¿Verdad? Cuando decidieron Dejar sus armas Ambos mandos Simplemente para pasar Un lindo día Creo que fue En la primera guerra mundial Debe ser eso ¿No? Ahora estoy haciendo De payaso A finalizar Por favor Que no quede Como payaso ¿Era en la primera O en la segunda? Bueno Solamente hubieron dos Creo que era en la primera El iceberg La tregua de navidad Fue una serie De ceses al fuego No oficiales Que se extendieron A lo largo Del frente occidental En la primera guerra mundial Alrededor de la navidad De 1914 La tregua Se produjo Cinco meses Después de que Comenzara la guerra Las hostilidades Se habían calmado Mientras los líderes De ambos bandos Reconsideraban Sus estrategias Después del estancamiento En la carrera al mar Y el resultado indeciso De la primera batalla De Ypres En la semana previa Al 25 de diciembre Soldados franceses Alemanes Y británicos Cruzaron las trincheras Para intercambiar Saludos y charlas Estacionales En algunas áreas Hombres de ambos bandos Se aventuraron En la tierra de nadie Durante la noche buena Y navidad Mezclándose E intercambiando Comida y cigarrillos Hubo ceremonias Funerarias Conjuntas E intercambio De prisioneros Mientras que Muchos encuentros Terminaron en cánticos De villancicos Que se disputaron Partidos de fútbol Entre bandos Al año siguiente Algunas pocas unidades Concretaron un cese Al fuego Pero las treguas No fueron tan extendidas Como en 1914 Esto se debió En parte a las órdenes Fuertemente redactadas De los altos mandos De ambas partes Prohibiendo las treguas Que los soldados Solo siguen en órdenes Igual todos somos humanos Que guapo chat Me da Hay cosas como esta Cuando siempre dicen Pierdo fe en la humanidad Pues estas son cosas Que dice La humanidad Chat Que bonito Falta un minuto Que es lo que sigue Y ahí lo tienen Un pequeño iceberg De la navidad Recalcando algunos puntos Interesantes y curiosos Muchas gracias Por ver el video Ya saben que se pueden Suscribir Si desean ver Más videos De este estilo Y no olviden Dar un me gusta Si el video Fue de su agrado Por mi parte Les deseo Una feliz navidad Ojalá lo pasen Con sus familias Y amigos Recordando Acabas de subir Ayer Acabas de subir Ayer Y bueno Me ha gustado Hasta interesante Aunque yo esperaba Más de terror Y esperaba que al final Hubieran cosas muy turbias Pero Se han dicho datos Bastantes datos Que no conocía Aunque para que Me digan algo Que no conozca No es tan difícil En fin